hablando claro y sin tapujos análisis político con los mejores conduce james amaya alvarán hablando claro y sin tapujos somos canal vea lo tiro el blanco y hablando claro y sin tapujos a través del canal vea lo soy james amaya alvarán retornamos después de varios días hablando claro y sin tapujos don michel cafruni como me levanto que va a besito cómo ha estado todo bien o no bien mi hermanito aquí en esta cuarentena que en el apartamento sí 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 estamos a la distancia metro y medio estamos cumpliendo con los estándares de salubridad lo que pasa es que pueden la norma puede decir minuto metro y medio dos metros tres metros cuatro metros no vaya eso depende de uno del cuidado de uno usted se ha cuidado al 100% james yo pienso que al contrario creo que me pasé cuando yo entré acá de los estados unidos entré antes de que el presidente decretara la cuarentena y me iba a devolver después de que se decretara la cuarentena que eran cinco días que me pensaba quedar y por respeto y por normas me quedé acá en colombia por de pronto no estar contaminado y contaminar a más personas y acá estoy y además por edad ya regresamos a poco estás viendo canal véalo el canal online del occidente colombiano regresamos a hablando claro y sin tapujos a través del canal véalo primer tema gobernador del chocó alcalde de alcalá por allá por la costa norte también hablan de ibagué arauca ya sabe que estoy hablando cierto el tema que siempre nos acompaña la corrupción ese que tanto usted le ha metido el dedito el dedito cuando cuando esté usted no 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 mira para ja me voy a contar algo ahora estaba planchando esta camisa los la estaba planchando criticá y yo era a planche a planche y yo decía que bueno a planchar los políticos así como ya plancha esta camisa que es rico que rico sería la verdad la corrupción en colombiana nos ha matado. Sí, nos está matando. Pero es que tenemos un pasado muy oscuro en cuestión de corrupción y pienso de que hoy la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía se han puesto pilas en el tema de la cuarentena, pero yo pienso que tienen que coger un retrovisor y empezar desde hace muchos años para acá y castigar a todos esos corruptos que se han robado el Estado y que hoy por hoy estamos sufriendo todos los colombianos. Me parece que el presidente Iván Duque, lo que dijo la semana pasada, que eran ratas de alcantarilla y yo pienso que se quedó corto. Yo pienso que a un político que se le rode la plata, a los colombianos, a la gente mayor, a la gente del extracto 1, 2, 3, hasta los empresarios, todos los extractos, no debe ser una cárcel ni mucho menos, sino una cadena perfecta. Tenemos que acabar con esa lacra que existe en Colombia, que es la corrupción. Sí, pero el mismo pueblo es el que acaba la lacra, el mismo pueblo es el que dice y define y determina, pero resulta que ahora el pueblo pide clemencia para que los políticos salgan. Y ahora, en época de elecciones, cuando llegue, ahí sí salen, ah sí señor, nos vemos demasiado dolorán, sí señor. Pero que se acuerden una cosa, Jamesito, es que cuando van a pagar 50 mil o 100 mil pesos, tienen que tasarlo para cuatro años, para cuatro, y usted sabe qué es, que un político le dé a una persona un voto por 50 mil pesos por un voto y tenga que esos 50 mil pesos, tasarlo por cuatro años. Ustedes hoy lo saben, hoy saben qué le estamos pasando y qué están haciendo. Se robaron los hospitales la vez pasada y hoy no tienen ni siquiera máscaras, no tienen los uniformes adecuados en el hospital ni en ninguna parte de Colombia. ¿Por qué? Porque se han robado los recursos del hospital, se han robado los recursos de desarrollo social, se han robado todo lo que es para las personas vulnerables en Colombia y de eso ya estamos cansados. El presidente lo decía la semana pasada, que los 50 millones de colombianos debemos de ser veedores y a eso sí invito a todos los colombianos a ser veedores de los recursos del Estado que son de todos nosotros y hoy nos están haciendo falta. Quiero ver a Carlos Felipe Córdoba la Rarte ahora sí funcionando, mejor dicho, palabras más, palabras menos, a ganarse el sueldito. Ya regresamos en Hablando Claro y Sin Tapujos. Voy a una pequeña pausa comercial. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos y bate que bate el chocolate calientico, el cómo vamos, pero no el cómo vamos usted y yo, no, el cómo van los políticos. Ejemplo, cómo va el primer mandatario de los colombianos, Duque, ¿qué opinión tiene usted? Me parece que el presidente Iván Duque hizo y ha hecho lo que ha tenido que hacer en este momento, pero le recuerdo una cosa, Jamesitos, una cosa es levantarse, una cosa es caerse y otra cosa es caerse levantar. Sigue lo a prueba más difícil que tiene el señor presidente y donde realmente la va a tener bastante cruel, es saberse levantar y levantar la economía de los colombianos. Bueno, el cómo le ha ido a los senadores de la República, Cámara Baja y Cámara Alta, en Colombia no hay parlamento, que quede claro. A ellos les ha ido muy bien porque desde diciembre de 20 no están trabajando, llevan cuatro meses prácticamente sin hacer nada, no se han visto por ninguna parte, entonces les ha ido mejor que a cualquiera. Muy bien, ¿cómo le ha ido al gobernador del departamento de Risaralda, al alcalde Diego Ramos y al alcalde Carlos Alberto Maya López, señor Michel Cafruni? Yo pienso que el señor gobernador está haciendo lo suyo, el señor gobernador a pesar de que entró ahora, apenas los mandatarios llevan 100 días, no podemos llegar a abrocharlos tampoco, pero pienso que está haciendo poco a poco lo que tiene que hacer. Me parece que el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, empezó de pronto no en colaborarle a los extractos 1 y 2, pero pienso que escuchó el llamado de toda la comunidad y le ayudó en cuestión de energía, de agua, vi que estaban limpiando la ciudad, que eso me parece muy bueno. Yo miraba a Dos Quebradas, miraba a James el año pasado, en la antepasada, y hizo hasta un comentario que si el alcalde anterior es que iba en helicóptero hasta la alcaldía, porque es que uno pasa por Dos Quebradas y ese mugrero tan impresionante, vi al alcalde Diego Ramos limpiando la ciudad, ya lo veo más piloso en el cuento y eso me agrada, y la verdad es que hay que decir tanto lo malo como lo bueno. ¿Y es que hubo alcalde en Dos Quebradas? Dos Quebradas hace 4 años, esa es buena pregunta Jamesito, ¿qué alcalde va a haber Dios mío bendito? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedó corto, y quedó corto con esos padres. Ay por Dios. ¿Carlos Maya? Carlos Maya, me parece que Carlos Maya, la verdad, yo no voté por él James, pero pienso que desde el primer día que Carlos Maya ha empezado en la alcaldía, lo ha hecho bien, y lo he felicitado muchas veces. ¿Y qué me parece que ha fallado? Falló en este momento, pienso que los 100 mil millones de pesos que se van a meter en cemento no es el momento, no quiero decir de que no se deban de hacer, pienso que no es el momento ahora. ¿Por qué? Porque es que ya he vivido esto, esto ya lo vi en Estados Unidos en el 2008, la burbuja inmobiliaria, y yo le he vivido lo que viene. Y lo que viene hay que tener una platica guardada en el bolsillo porque no sabemos qué va a pasar. Yo le garantizo, James, que el extracto 1 y 2 no se va a ir hasta mayo, que el alcalde lo tenga que subsidiar. Eso se va a ir hasta agosto, septiembre, octubre o noviembre. Le garantizo al alcalde que hasta allá se va a ir como mínimo. Entonces hay que tener la platica disponible para los recursos y también para la comida de todos los peregrinos, independientemente de los extractos 1 y 2 y también de la clase social 3, 4 y 5, porque también todos estamos ya afectados con tantas cosas que vienen. Como lo he dicho en Tiro al Blanco a diario, ustedes conocen mi posición, y es que Diego Ramos ha sido del pueblo, ha sido popular y no va a dejar de ser popular a Sile de Madera. Carlos Maya, un hombre de carácter, de temple y que tiene las finanzas en la cabeza, sabe para dónde va. El caso del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, ¿ha cumplido? A mí me parece que ha cumplido, parece que lo ha hecho. Hay cosas que pasaron, por ejemplo, la semana pasada con el robo de algo que le robaron en la oficina de él. Ahora, no se me adelante que ahora tocamos este tema. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, Hablando claro y sin tapujos. Vamos, canal, véalo, Hablando claro y sin tapujos. Bueno, señor, ayer toqué en Tiro al Blanco un tema, y es en enero los útiles inútiles. En esta época de pandemia, los contratos inútiles. Ejemplo, usted lo decía, la corrupción, la corruptela, en el Hospital Universitario de San Jorge, médicos, exconsejales, exsecretarios, ganando a borbotones. Y usted decía una cosa, los médicos sin protección y sin bioseguridad. Eso hace parte de la corrupción. En dos quebradas, en la S-Salud del Hospital Santa Mónica, un outsourcing con mil doscientos millones de pesos, ese outsourcing es para quien estamos cerquítico, ¿cierto? Ja, 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 ya, ya. Bastante cerca. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los contratos inútiles? Y ahí es donde debe entrar el Contralor General de la República. Ahí es donde debe entrar el Contralor y además lo más importante, porque es que lo que ha pasado y lo que hemos visto los colombianos, es la corrupción que ha generado toda esta pandemia y que se unieron los entes de control. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se han unido y por qué tienen todas esas investigaciones, James? Por la abeduría de los ciudadanos. Ustedes, personas que nos están viendo, denuncien lo que ha pasado en el Hospital San Jorge, lo que ha pasado en la Cárdena. No, si ustedes ven concejales repartiendo mercados del Estado, grábelos, fílmenos. Si ven diputados repartiendo mercados del Estado, fílmenos y grábelos, y los denunciamos, acabemos con esa plaga de la corrupción. Eso es lo que tenemos que hacer todos los colombianos. Sí, señor. Usted tocó el tema de la gobernación de Risaralda. Ladrón es aquel que se robó un peso, ladrón es aquel que abusa de mi confianza, y ladrón es aquel que... Son muchas modalidades de ladrones. El gobernador, muy sucintamente, habló de 7 millones de pesos. Hablan de unas cifras astronómicas. Ahí, ¿qué? Ahí ese es el problema, James, que yo veo. ¿Qué es lo que me parece que le ha faltado al señor gobernador Víctor Manuel Tamacho? Me parece que le ha faltado dos... Una cosa que es esencial, denunciar. Usted, doctor, usted, gobernador, como gobernador de los Risaraldenses, primero que debe ser es el primer vedor. Primero, primer vedor. Usted, cuando entró a la gobernación del departamento, debió, debió haber denunciado la corrupción que teníamos en el Hospital San Jorge. No la he visto hasta ahora. Si había corrupción en la cárder, no la he visto hasta ahora. Porque usted, como gobernador, debió haber sido el primer vedo. Primero que todo. Segundo, lo que pasó, señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, en su oficina, pienso que está muy tarde en llegar a salir y darles una explicación a todos los Risaraldenses. Hacíamos una semana, siete días. Bueno, Risaraldenses, y le voy a decir, ¿por qué, señor gobernador? Usted me parece que es una persona buena, honesta, transparente, y lo apoyé en su gestión y lo apoyé con el voto, y pienso que usted es una persona honesta. Pero me parece que tienes que llegar a salir y decirle a los Risaraldenses qué fue lo que pasó. Porque es que a medida que pasa el tiempo, como usted le decía a James, ahora un cuento por acá, otro cuento por acá, a mí me llaman y me dicen, Cafruni, vea, es que fue gulano, y es que parece que fue gulano, y es que se fue gulano, y entonces se va volviendo, se va volviendo, y se va creciendo, y se va creciendo, y se va creciendo. Yo pienso, gobernador, la verdad, y se lo digo con todo el corazón, como pereirano, como Risaraldense, que quiero este departamento, salga y denle un mensaje a todos los Risaraldenses sobre esos temas. ¿Cuándo lo van a pescar? Ay, si no sé yo. ¿No sabe qué? ¿Cuándo lo van a pescar? ¿Cuándo le van a echar mano? ¿Cuánto es la plata? ¿Será que ahora sí voy a rebobinar, como lo dije en Tiró al Blanco el viernes? ¿Será que Vallejo tenía la razón? Silencio en la noche, ya todo está en calma. Ya regresamos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. ¿A usted le tocó, Vichel, en la época suya, ética y valores? Al 100%. Yo estudié en el Colegio Calazán. Le voy a decir la verdad, James. Estudié 15 años. 12 desde kinder hasta sexto de Chirati. ¿Tres que perdí? 15 años en el Colegio Calazán. Con padres escolapios. Bueno, ¿a usted le enseñaron a leer Nacho Lebe? Me acuerdo que Nacho Lebe. Me enseñaron letra pegada, me enseñaron ética, respetar a los mayores, respetar al prójimo. A todos me lo enseñaron. O sea, que esos eran los llamados principios urbanidad de Carreño. Así de sencillo. Recuerda, muy bien. Eso ya se perdió. Hace rato, hace rato. ¿A qué me refiero? Petro engaña al país. Entonces, FECODE protesta porque sí, porque no. Hoy, la salud en Colombia, con el tema de coronavirus, nos están engañando. Ese es un tema bastante crítico porque la verdad es que no se ven las pruebas ni los test que compran las alcaldías y las gobernaciones. Desafortunadamente, no sabemos qué está pasando. No sabemos, muchas personas tenemos como la duda si está bien o está mal, qué está pasando. Porque es que cuando yo llego y cuando nos ponen cuatro días en prueba, me pasan a 20, me pasan después a 15, y después creo que otros 15. Y me digo, pues algo que está pasando. No, esto sí fue claro. Y Iván Duque, el primer día dijo, vamos hasta el 30 de mayo. Me acuerdo, como saber qué hay uvas. Y llegó y le mandaron un totazo, le mandaron un totazo el plumo blanco y me vengan, no. Hasta el 30 de mayo irían los menores de 15 y los mayores de 70. Y ahí fue cuando fueron hasta, recuérdeme bien. 26, no, hasta mañana creo que íbamos la primera. No, la segunda. La segunda. La segunda. Ah, el 11, el 11. Ustedes la fueron graduando, la fueron graduando. Pero el hombrecito iba hasta el 30 de mayo. O sea que, vamos a ver. La pregunta es, nos tienen hasta acá. He hablado mucho con mi asistente de cámara y él me hacía varias reflexiones. Una de ellas, una de ellas. ¿Por qué los senadores, los diputados, en silencio? Pues es que la pregunta de todos, no solamente de usted, Jamen, ni del asistente, sino de todos los colombianos. Los políticos no se han visto en este escenario. ¿Pero por qué razón? ¿Hay una línea? ¿Hay una orden? Eso se ve muy raro. Porque es que el político que se respete habla hasta por los codos. Pero es que aquí todo, es que la izquierda, sí, la izquierda está callada. Ah, bueno. O sea que se es muy orden. No, no, y FECODE está callada. Ahora que estaba hablando usted de FECODE. Me está oliendo esta mano. Ahora que usted está hablando de FECODE, cuando la semana pasada el que el alcalde decía que iba a invertir unos dineros en embellecer la ciudad para generar empleo, pues a mí la verdad me dio risa. Yo decía, apenas salga la primera marcha de FECODE y se acaba toda la pintura que pinte el señor alcalde y se va a perder la platica. La verdad es que... ¿Nos están diciendo la verdad con la cantidad de infectados en el país, en el departamento, en la ciudad? Pues yo quisiera decir que nos están diciendo la verdad, pero la verdad es difícil creerlo. Ajá. Pero pues uno no puede tener las bases para decirle y juzgar de que no lo están haciendo, sino que nos quedan demasiadamente muchas dudas. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Somos Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos. Palabras, 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 tan solo palabras y mucho más. El presidente ha ayudado mucho al país, ha tenido compromiso. Pero ¿sabe qué es lo que me ha preocupado? Que el presidente dice una cosa de dientes para afuera. Y de dientes para adentro es otro. Los senadores ni tan siquiera de dientes para afuera. Los bancos se echaron la plata. El zar con ese en Colombia es un zar de mentiras. Entonces, yo pienso de todo lo que has hablado, todo hay parte de realidad. Lo que pasa es que lo que más me da piedra y lo que no me deja dormir es la crueldad de los bancos. El año pasado se enriquecieron en 13.5 billones de pesos, billones de pesos. Y hoy el Estado, hoy el Estado agachado ante esos bancos, veo la Contraloría, Procuraduría no dice nada, los bancos siguen igual, igual. Y ahora que digo de eso de corrupción y de agro, ayer miraba también el canal del presidente, el ministro de Agricultura en Vainado, ¿no? Es bastante delicado ese tema y eso hay que entrar a reflexionar en todos esos temas. Pero lo que son bancos, mire, yo saco dinero de mi tarjeta de Estados Unidos, lo voy a poner un ejemplo. Gracias a Dios tiene. No, pero lo voy a decir, pero lo voy a decir James. Es justo que usted saque 600 mil pesos y te saquen 20 mil pesos por cada 600 mil pesos. Para usted no es justo, pero para ellos sí. Ah, no, para ellos es delicioso. O sea, pero yo saco 600 mil pesos y me quitan 20 mil. Más lo que me quita la transacción después de otra. O sea, yo tengo dos transacciones, la de acá y la de allá. Entonces, ya me cobran el 4% de esos 600 mil y a mí me cobran 18 mil pesos por la de acá. Y así no se da nada. Así saque hoy de Bancolombia. Saca usted de Bancolombia. Supongamos, a él le pagan un millón 200 mil. Tienes que sacarlo de tarjetas. Lo sacas dos veces y te cobran 20 mil por sacarlo. Una plata que es suya. Muy verdad. Entonces, nadie nos protege. A los estratos 1, 2 y 3 les están ayudando mucho. No, y ahí lo ven si... El estrato 4, 5 y 6 está más hasta acá. Está más hasta acá. Y le voy a decir una cosa a James. No prestan los bancos porque somos de alto riesgo. Sí. Entonces, tranquila, van a prestar. Yo quiero ver. Yo hice la solicitud. Hice la solicitud al tema de la alcaldía de Pereira. Y el primero en salir a decir metieron mentiras o no metieron mentiras, seré yo. Quiero verlos. O sea, no es que los esté condicionado a que me tenga que prestar. No. Yo soy empresario independiente porque hago eventos musicales y de humor. ¿Y qué? Ayer me decía un taxista que iba a pedir es que una plata prestada acá en la ciudad. Y entonces me dijo, yo necesito una platica como grande. Entonces, ¿y usted qué opina acá a Frun? Y yo le digo, palabras, palabras, palabras. ¿Qué mal le voy a decir? Señores, no han llegado las ayudas humanitarias. No han llegado nada. Solamente para el adulto mayor. El gobernador, muy bien, gracias. El alcalde, muy bien, gracias, haciendo su oficio. Pero el gobierno nacional los dejó tirados. El tema del megabusco, tema mayúsculo y delicado. A partir del lunes entra más gente con el tema de infraestructura. Y manufacturero, ¿a quién le van a vender? Eso siempre lo he dicho. Ahora, ni siquiera tocó ese tema, Jamesito. Yo, usted es que no tiene ni cinco de lógica que yo tenga mil empleados o trescientos empleados y salga con mi equipo de trabajo, de trabajo en mi fábrica de confecciones. Supongamos que tenga, porque no tengo fábrica de confecciones. Pero en bodegar, es que usted puede pagar siete mil millones de pesos en una nómina. Está bien. Pero usted para generar esos siete mil, tienes que comprar telas, tienes que comprar camisas. Se te van a ir treinta mil o cuarenta mil. Va a sacar usted treinta mil o cuarenta mil millones más para endeudarse más, para embodegar y todos los almacenes cerrados. ¿Sabe qué es mejor el negocio, Jamesito? Le pago los siete mil si tengo. Y le voy a decir una cosa, el desempleo va a ser tan grande, más de lo que ustedes puedan pensar. Yo estoy completamente seguro que el desempleo va a estar entre el treinta y el cuarenta por ciento. Y pararnos de ese desempleo del treinta y cuarenta por ciento, nos vamos a demorar más de quince años en pararnos para que tengan en cuenta. Yo ya he vivido esa situación y sé por qué se los digo. Porque ya nos vamos a demorar más de quince o veinte años en pararnos de esta situación. Por eso es tan importante que tanto el gobierno como los empresarios como los empleados se pongan de acuerdo y mirar qué vamos a hacer de acá en adelante para no tener tantas personas con desempleo. Señores, ustedes sacarán sus conclusiones y dirán, el tema no es que digan que estén de acuerdo conmigo o que estén de acuerdo conmigo. No, para nada. No, pero cada día tiene su afán. Como conclusión y como colofón para irnos despidiendo, nos están engañando. La realidad es otra. Y lo que viene. Es muy difícil. La verdad es que ya no hay ricos. Todos somos iguales. Y lo que les recomiendo y lo que les digo a todos los rizalandenses, si no queremos comer miércoles, por no decir otra palabra, a denunciarse, dijo. Y la última. Señores, yo sé que la necesidad es muy grande. ¿Usted qué prefiere? ¿La vida o el dinero? ¿Qué prefiere? ¿La salud o el dinero? La salud por encima de todo. Para tener salud hay que quedarse en casa. Señor. Muchas gracias. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. Michelle Cafruni. MK247. Que ha venido creciendo de una manera enorme. Gracias a la gente de Vea la Región, que nos dijeron que nos iban a reproducir hablando claro y sin tapujos. Un nuevo portal web que está creciendo de una manera enorme durante esta pandemia. Vea la Región. Mil y mil gracias. Somos Canal Véalo. Soy James Amaya Alvarán. ¿Y usted? Michelle Cafruni. Y también vamos a compartir nuestro video con todas las personas que nos siguen en las páginas de MK Team 24 7. Hasta luego. El que no está en la mira es porque no es visible. Somos Canal Véalo. Hasta luego.